El conocimiento adquirido La preparación Ya que la cantidad y calidad de la misma Es la que determinará nuestra capacidad Para afrontar la vida De la mejor manera posible Es lo que nos dará las herramientas Para subir escalones En nuestra calidad de vida social Cultural y económicamente La sociedad Actualmente tiene un ritmo Vertiginoso y exigente Tanto que requerimos de la mejor Preparación posible para afrontarla E integrarla Cualquier rezago en este sentido Conlleva consecuencias graves El nivel de educación De nuestra población Según datos proporcionados por INEGI Nos indican que más del 80% De la población No tienen certificado de preparatoria Esto se da Por distintas razones Principalmente la falta de recursos Económicos Por lo tanto La necesidad de trabajar Para generar algún bienestar Las consecuencias negativas De estas decisiones Empujadas más por carencias Que por la búsqueda De una solución definitiva E integral Están a flor de piel En nuestra sociedad Desgraciadamente Hoy vivimos una sociedad mexicana En crisis Ávida de soluciones definitivas De raíz La única solución con esos alcances Es una sociedad preparada Mexicanos con las herramientas necesarias Para luchar por su bienestar Y el de su familia Con la preparación adecuada Para resolver los retos Que se presentan día a día La clase política mexicana Ha puesto en marcha Una ley muy acertada Es obligatorio Que la federación Estados El distrito federal Y municipios Impartan gratuitamente La educación media superior En congruencia con esto Y en la búsqueda De una sociedad mejor Nace Preparándome Preparándome Es un proyecto Que pone al alcance De todos La educación media superior La preparatoria El principal objetivo De Preparándome Es ayudar a nuestra sociedad En su crecimiento Brindando una preparación De calidad para todos Para ti Apoyándote para cumplir Con todo lo que necesitas Para presentar y acreditar El examen Acredita Batch De la preparatoria abierta Del Ceneval El Acredita Batch Es el proceso Mediante el cual La Secretaría de Educación Pública SEP Otorga reconocimiento Académico formal A los conocimientos Habilidades Y destrezas Adquiridas por los individuos En forma autodidacta A través de la experiencia laboral O por cualquier vía Cuando estos son equivalentes Al bachillerato general El formato De Preparándome Hace uso De las nuevas tecnologías Disponibles Brindando a los estudiantes La capacidad De regular Su propio avance Que permite el sólido aprendizaje De los temas incluidos En el programa de estudio Por medio de contenidos Claros y concisos Accesibles en diversos medios Como audios y videos Por internet Computadora Y hasta tu teléfono celular Podrás consultar Las veces que sean necesarias Todos los temas Que estarán a tu disposición En formato de audio y video Ponencias de los temas De Acredita Batch Dirigidos a consolidar La información Profundiza sobre los temas Adyacentes de Acredita Batch Disponibles para ti En la página web En donde reforzarás Los temas Del aprendizaje dirigido E identificarás Las áreas de oportunidad Sobre los temas Presentados en los videos LMS Learning Management System Sistema de gestión De aprendizaje Nuestra plataforma Es un programa Que nos permite hacer Todas aquellas funciones Necesarias Para gestionar La formación A distancia De cada uno De nuestros participantes Como organizar materiales Y actividades De formación En cursos Gestionar La matrícula De los estudiantes Hacer seguimiento De su proceso De aprendizaje Evaluarlos Comunicarse con ellos Mediante foros De discusión Chat O correo electrónico Es así como Preparándome Una prepa Para ti Es una solución Práctica Tangible Y verdadera Para todos aquellos Que quieran seguir adelante Con su preparación Que por alguna razón Vieron truncada Su opción De terminar la prepa Una nueva oportunidad De ampliar conocimientos Y por lo tanto Horizontes Y nuevas aspiraciones Con Preparándome Hay una prepa Para ti Para todos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No ¿Qué opinas?